Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro gran presidiar Laporta ha vuelto justamente de Israel para presidir el partido del Barcelona contra el Nasti. Y por cierto, el viaje a Israel ha sido muy positivo y no puedo dar más información de momento. Pero Laporta está muy enfadado, muy disgustado con algunos de los pesos pesados que de momento no quieren rebajar el sueldo. Va a haber mano dura y puede que la cosa acabe en los juzgados. Y para mí esos pesos pesados no merecen el respeto, ¿eh? No merecen el respeto de la afición y de los socios. Que se han reído en nuestras caras todos estos días en Champions. El Roma, el Liverpool y contra el Bayern. Y encima no quieren rebajar el sueldo. No merecen llevar este escudo. No merecen llevarlo. Es una auténtica vergüenza. No me siento representado por esos jugadores. Y yo les bajaría al filial. Directamente al filial. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente turinesa muy cercana a la Juventus acaba de informar que el trueque Cristiano Ronaldo Antoine Griezmann está prácticamente cerrado. Y podría hacerse oficial a principios del próximo mes de agosto. El crack portugués estaría dispuesto a rebajar su ficha para jugar en el Barcelona junto con Lionel Messi y hacer historia no solamente en el fútbol, sino en el deporte en general. Y además sería un golpe letal para Frontino Pérez y para Real Madrid. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.